¡Suscríbete al canal! Estoy trabajando en la defensa de mis intereses legales con respecto al robo de mi pensión por invalidez absoluta y no he podido dedicarme todo lo que me gustaría para realizar más vídeos, pero tenía uno en mente que es este de delitos de odio, lo que denomina el gobierno sociocomunista español delitos de odio para adoctrinar a la sociedad, en suma, en lo correcto y en lo incorrecto. Pero tenemos que recapitular, entre todos si queréis. Entonces, el amor y el odio están presentes en nuestra vida por múltiples causas. Hay gente que detesta a los niños, les causa repelús y hay gente que adora a los niños. Hay gente que los toros son su pasión. Hay gente que antes de meterse en una plaza para ver un evento taurino, posiblemente, no sé lo que haría, pero cualquier barbaridad. Hay gente que adora la playa, tomarse unas vacaciones debajo de la sombrilla, pegado al sol a la orilla del mar. Y otra gente que le habla de estar tumbado en la orilla del mar tomando el sol y lo mismo vomita. Y así también con la política, las ideologías, sobre todo las que se pretende inculcar como las más correctas, todo lo que contradiga la ideología que el gobierno en cada momento oportuno pretende inculcar, se determina y se va determinando poco a poco como los delitos del odio. Y vamos a repasar unos pocos. Yo soy culpable de delitos de odio porque amo muy profundamente una serie de cosas. Entonces, la contra de esas cosas, el reverso tenebroso de esas cosas, pues me repugna. Y bueno, pues debo ser un delincuente consumado. Creo que muchos de vosotros también. Una de las cosas que desprecio, desprecio con mucho asco, es que se utilice a los niños sin una estabilidad emocional aún ni un criterio formado para llevarles a caravanas del orgullo gay. Y que sean instrumentos del lobby gay para mostrar las maravillas que tiene ese lobby y lo felices que van a ser los niños dentro de ese lobby. Otro de mis ascos, que confieso aquí como delito de odio, es la especulación bancaria con sus tarjetitas black, sus prerrogativas, sus rescates con el dinero de todos los españoles y su indecencia moral. De momento no es un delito de odio para el gobierno, pero bueno, como todos los partidos políticos se financian a través de la banca y de los intereses financieros, podría convertirse en breve, si hubiese muchas voces discordantes, que no las hay tantas, acerca del asco que produce la banca. Como sabéis, soy cristiano, no tan practicante como debería de serlo, pero mi comunidad, la cristiana, sufre a fecha y a día de hoy todavía ataques, asesinatos, violaciones, decapitaciones, secuestros, extorsiones por una comunidad islámica radical. Que nos la cogemos todos con papelito de fumar cuando hay que hablar de este asunto. Porque, claro, estos señores tienen muy malas pulgas, llevan cimitarra y decapitan. Entonces, pues hay que tenerles, ¿verdad? Mucho, mucho respetito. Pues, amigos, odio a las farmacéuticas. Las odio con muchas ganas. Porque sí, sí que salvan vidas, sí, sí que sí. Venga. Pero llevamos 70 años esperando la vacuna del SIDA, porque no interesa, porque cada dosis anual vale 7000 pavos para cada enfermito. Y a los que no pueden pagárselo, se mueren, se pudren, se los comen los buitres en África. Y porque en 8 meses de pronto sacan vacunas de arte de Bidli-Bidloque y se forran. Y porque no hay curas para enfermedades como el cáncer, sino tratamientos carísimos basados en la destrucción de nuestra propia genética con la quimioterapia, por ejemplo, y demás lindezas que nos ofrecen. Así que sí, mucho asco. A la cría esta no es que la odie. Lo que odio mucho es todo lo que representa toda esa miseria moral que pretende justificar el cambio climático para la ruina de países del tercer mundo para establecer unas políticas que son contraproducentes a largo plazo para la humanidad. Por ejemplo, el veto y la desaparición de las patentes de Tesla que generaba electricidad absorbiendo la energía del espacio y teniendo que recurrir al consumo de combustibles fósiles y energía nuclear. Efectivamente, me parece un cuento chino que la trascendencia del cambio climático tenga que obligar a la humanidad al completo a adaptarse a un nuevo modo de vivir subvencionando de nuevo a cientos de chiringuitos por todo el mundo que viven del cuento. Pues también odio otra cosa, el comunismo. El comunismo y el socialismo que han llevado a la humanidad a más de 100 millones de muertos todavía hoy tiene sus acólitos esos borreguillos que no han leído un puto libro en su vida de historia pero se ponen la camiseta del Che de Stalin o se la tatúan la cara del Che en el pecho como el señor de la foto. Es muy triste porque si algún día una mayoría comunista accede al poder en mi país que es España pues nos veremos abocados de nuevo como en 1936 a una confrontación bélica una guerra de nuevo civil. Y ya el premio, digamos el hit parade al asco profundo y al odio que tengo a las instituciones que defienden la práctica del aborto como un derecho de la mujer a las pseudoclínicas que no son otra cosa que mataderos de niños de niños inocentes y a todas las que bragas en la mano se ponen a chillar en la puerta de una iglesia por los derechos de la mujer sí, lo odio lo odio muchísimo porque la historia nos dará algún día un repaso como se lo dieron a los nazis a los comunistas stalinistas a Pol Pot y a tanto hijo de su madre que enarbolando la bandera de la libertad y de los derechos vayas a saber de quién han defendido el asesinato aquí ese es el asesinato de escuartizamiento y venta al por mayor de los restos de niños que han sido asesinados con el consentimiento de sus madres y van a pasar a la cadena de producción de productos cosméticos pues también aquellos aquellos individuos que reniegan de la bandera de mi país a pesar de que comen viven trabajan y recibirán una pensión de este país a esos que lo odian y que queman la bandera de mi país los odio los odio mucho mucho los odio como diría Carman porque mi país es para mí mi patria y la patria amigos se defiende no se descuartiza en trocitos aleatorios para que como los antiguos árabes en sus reinos de taifas se repartan un pastel que por desgracia en España cada día es más exiguo no hay nada ya que repartir excepto miseria e ignorancia odio profundamente un sistema educativo y de valores que permite que nuestros hijos a cortas tempranas edades puedan consumir alcohol y drogas de forma de forma totalmente impune sin ningún control y que sus tiernas cabecitas se conviertan en un cubito de mierda porque como hicieron los ingleses en la China cuando la conquistaron fomentaron todo el consumo del opio para tener a la gente cuanto más gilipollas mucho mejor y el precio que vamos a pagar es que nuestros jóvenes son los que tienen que tomar nuestro reemplazo en el futuro y salvo excepciones muy puntuales no son precisamente muchos los que son un techado de virtudes de cultura de moralidad y de principios como ya os he dicho antes tengo una fe muy profunda en Dios en todos los aspectos de la vida incluso en la situación que tengo que soportar diariamente a causa de mi enfermedad y de injusticias y de muchas penurias que espero que algún día se resuelvan con la ayuda de Dios por eso aquellos que odian a Jesucristo odian la cruz odian lo que representa el amor infinito de Dios y que no es que sean ateos no es que pretenden que yo deje de profesar una religión en la que creo firmemente y por la que daría mi vida les odio mucho si muchísimo además porque son como el perro del hortelano ni comen ni dejan comer ni creen en nada ni quieren que tú creas en nada porque según ellos la religión es el opio del pueblo adoctrinados en ciencia en cienciología o en pragmatismo relativismo hay personas que ven la cruz ven a nuestro señor y es que ocurre como cuando los vampiros ven un crucifijo en las películas que empiezan a transmutar les sale espuma por la boca y empiezan a hablar incluso en lenguas que no han estudiado es muy curioso son lo que digo yo los anticristianos no ateos o gnósticos que no tienen nada que ver y no odio a nadie por sus creencias pero el que odia mi creencia y quiere destruirla me odia a mi y por ende no me queda otra alternativa que intentar combatirlo lógicamente con los medios a mi alcance y de forma civilizada y claro amigos por supuesto en este documental no podía faltar aquellos que hacen genuflexión con la pierna izquierda delante de la estatua de Lucifer y que le juran devoción y juran intentar destruir la religión cristiana socavar los principios morales pervertir a la sociedad pervertir a los niños defender el derecho al aborto y toda la mierda que desde arriba les van diciendo que toca defender en cada momento son enemigos de la humanidad entonces mucho amor mucho amor yo me lo planteo ¿verdad? de verdad ¿los quiero? no pero luego digo no, no, no quererles no va a ser que que me dais mucho asco como siempre mucho, mucho asco y ahora tenemos a los especímenes de la violencia la violencia no tiene género ni sexo aunque os digan que sí hay hombres muy malos sí, un montón y mujeres pues no sé no las he contado pero deben ser muchas y niños que asesinan y violan a otros niños o niñas hay que luchar y odiar odiar sin que sea delito todo lo que sea violencia dentro del espacio familiar especialmente dentro del espacio familiar porque la familia es el reducto pilar de nuestra sociedad y debe mantenerse invulnerable ante cualquier ataque de cualquier salvaje o cualquier depravado tanto sexual como por violencia física como por la causa que sea y me da igual su sexo que no su género que no creo en eso de los géneros chicos lo siento y el dogma relativista de la ideología de género nacido en las logias masónicas de las más altas instancias el motivo de mi odio también porque se para divide y destruye la familia además confunde porque crea una diversidad de géneros falsos porque aquí amigos que somos hombres y mujeres lo pone el ADN lo explica muy bien Alicia Rubio en sus libros donde entra en muchos más detalles que yo no tengo tiempo de explicar más corto el documental pero que sí os digo que la falacia de intentar separar la sociedad entre géneros solamente corresponde a un fin que es de la debilitación de la misma bueno y tanto tanto como odiar es una mezcla chicos de risa de asco de sorpresa y de un poquito de repugnancia estas personas de sexo femenino que se denominan femen feminazis que salen con los pechos al aire delante de una iglesia católica pero no tienen ovarios de ir delante de la puerta de una mezquita donde la pidan en su religión a las mujeres ya los homosexuales que se orinan en la puerta de las iglesias o aguas mayores no tienen ningún problema todo es por su feminidad pues la verdad que llegar a odiar no sé si llegaré puede que algún día así porque su escalada de estupidez como cada vez es más sorprendente más asquerosa repugnante repulsiva y fuera de todo de toda lógica pues el cuerpo la mente tiende a rechazar a las gilipolleces es mi caso por lo menos ya para terminar hay una cosa que me repugna mucho mucho es que los políticos sin tener ni idea de psicología porque son políticos tienen idea de manipular a la gente en ese aspecto de la psicología yo creo que se lo dominan pero vamos la psicología infantil en este caso los estudios del síndrome de alineación parental que están desarrollados en todos los países del mundo por los más prestigiosos psicólogos y psiquiatras que se ha negado se niega que exista un síndrome de alineación parental de adoctrinamiento del niño por parte de la madre en el 90% de los casos dado que corresponde la tutela en ese porcentaje a las mamis y en el 10% de los casos restantes a los papis que hacen también lo propio independientemente de tener pene o vagina la estupidez no tiene límites pero negar que existe esa manipulación hacia los niños que les predispone ya de por vida y destruye el vínculo familiar entre padre e hijo es indudable pero la sociedad ciega sorda y estúpida no termina de entender por donde van los tiros bueno y ya para terminar porque esto si no se va a hacer muy muy largo no he puesto todas las cosas que desprecio ni tampoco todas las cosas que amo profundamente pero ahí quedan estas y quedan para reflexión y quedan para debate si no opinas como yo es tu derecho tu derecho a opinar y el mío está en este vídeo es un derecho se llama libertad de expresión y el gobierno socialcomunista se lo pasa por el forro también quiero hacer hincapié en que los esabrutos o palabras malsonantes que yo procuro no utilizar mucho porque no denotan a lo mejor un nivel intelectual muy alto ¿verdad? esto de los tacos pero están en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y definen como nada a determinadas personas cosas sucesos que con una simple palabra quedan definidos así que amigos si os ha gustado compartir por favor suscribiros y darle un like muchas gracias a todos sois cojonudos a lo mejor chau chau ¡Gracias!